Tengo estas breves a la media. En Ecatepec, en el Estado de México, esta mañana se incendió una fábrica de colchones en la calle Tizoc y en la avenida Gran Canal de Desagüe, en la colonia Cardonal Halostoc. El fuego consumió 2.500 metros cuadrados del inmueble. No hubo personas lesionadas. En Nuevo León fueron soliciados a 55 años de prisión cuatro de los delincuentes que en 2019 ingresaron en una vivienda del municipio de Guadalupe y asesinaron a una pareja de la tercera edad. Además, se les impuso una multa de un millón ochenta y dos mil pesos. La Secretaría de Salud reportó anoche 144.371 muertes por COVID-19 en México y un millón 688.944 contagios desde que inició la pandemia. En cuanto a las vacunas, hasta ayer se habían aplicado 501.030 dosis en el país. Esta tarde, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que durante los dos años de su gestión se ha invertido lo suficiente en mantenimiento y modernización del metro. Además, agradeció el trabajo del personal de este sistema de transporte para la reactivación del servicio después del incendio en el centro de control. Aquí lo importante es que se conozca el primero, que nunca hubo una reducción en el presupuesto de mantenimiento, particularmente lo que tiene que ver con el capítulo 2000 de refacciones. Lo segundo es que el trabajo que se venía haciendo de modernización del metro había tenido unos resultados muy importantes hasta diciembre del 2020. Después tuvimos este incidente que tenemos que recibir toda la información del peritaje que se está haciendo para conocer exactamente qué fue lo que pasó. Y el compromiso del metro, el agradecimiento a los trabajadores del metro, se está haciendo un trabajo muy impresionante para poder echar a andar las seis líneas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó el Plan Nacional contra la COVID-19. En un mensaje desde la Casa Blanca, aseguró que las muertes por esta enfermedad podrían llegar a 500 mil en febrero y que tomará meses vacunar a toda la población de su país. Por ello, instrumentará medidas para contener los contagios. Hoy vamos a firmar una acción ejecutiva para echar a andar nuestra estrategia nacional de respuesta a la COVID-19. Será obligatorio el uso de cubrebocas en los transportes. Y ahora que sabemos de nuevas cepas del virus, vamos a instituir una nueva medida para también detectar a contagios que puedan venir del exterior. Vamos a tener cuidado con los vuelos que lleguen a la Unión Americana, con los pasajeros, para que den negativo antes de llegar y que al llegar pongan en cuarentena. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que buena relación con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que coincide con su plan de gobierno. Bueno, es muy buena la relación con el nuevo gobierno. Coincidimos con la agenda que presentaron, lo que está proponiendo el presidente Biden. En lo interno, el atender la pandemia, que se mejoren las condiciones, si lo deseamos, de contagios y de fallecimientos en Estados Unidos. En México, la tasa de desocupación bajó a 3.8% en diciembre pasado, frente al 4.4% reportado el mes previo. Estos son datos del Inegi. La población subocupada aumentó a un total de 7.5 millones de personas. En marzo del 2020 eran 5.1 millones. Se detalló que de los 12 millones de empleos perdidos en abril del año pasado, debido a la epidemia de COVID-19, se habrían recuperado 9.5 millones de puestos laborales formales al cierre de diciembre. Este jueves, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, destacó que el inicio de las campañas de vacunación en la zona euro es importante para hacer frente a la crisis sanitaria y económica. Resaltó que la pandemia todavía representa un riesgo, ya que las restricciones estrictas adoptadas por los gobiernos alteran la actividad económica de los países del bloque. Detalló que la inflación sigue en nivel bajo por la débil demanda y el estancamiento del mercado laboral. El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios su tasa clave de interés en el 0%.